Una maniobra del Partido de la Liberación Dominicana y el PRM en el ámbito local han logrado finalmente una aberración de sentencia que esa Suprema Corte de Justicia sin ninguna lógica jurídica y yo emplazo a los jueces que dieron esa sentencia a un debate público de esa decisión y pongo en juego este pin que está aquí y le demuestro que la sentencia que ellos dieron es una aberración jurídica que no se sustenta en un simple análisis jurídico. La sentencia que condena y por la que han expresado el síndico hoy en la romana a las 6 de la mañana es un atropello sin precedentes de abatar en su casa sin ningún tipo de justificación. Era simplemente invitarlo y él iba a ir. No, no. A las 6 de la mañana atropellar y abatar. Esa aberración jurídica que le condenó. Oigan por qué le condenó. Porque el ayuntamiento supuestamente mandó a hacer una obra y no le pagó a la persona. Eso se llama en derecho trabajo realizado no pagado. Ahora bien, esa obra que se alega se pagó a José Ignacio Morales, el artístico que todos conocen. Y José Ignacio Morales fue a un tribunal y declaró y dijo que él fue el que hizo la obra y que él cobró esa obra. Pero esta persona insiste sin un contrato, sin una orden, que él fue el que hizo la obra. Nosotros no sabemos. Porque quien hizo la obra fue a José Ignacio Morales. ¿Qué sucede? Que este señor fue a un tribunal hace, eso fue en el 2011, y un tribunal cerró el caso, archivó el proceso. Pasaron todos los plazos, reabrieron el proceso, no se sabe cómo, un proceso archivado, plazo vencido, se reabre y lo llevan a una jurisdicción civil. En la jurisdicción civil le dicen que son incompetentes. Y la jurisdicción civil lo devuelve a una jurisdicción penal, una violación fragante, al principio, en esta una vía. Procesos cerrados en una cámara penal, a una cámara civil, y una cámara civil mandaron otra vez con una cámara penal. Condenaron al síndico en esas condiciones, y luego en la corte confirmaron esa aberración. Pero, peor aún, confiamos nosotros en que esta aberración va a quedar sin efecto. Esa es su propuesta de justicia. O sea, el 28 de diciembre dio una sentencia. Y como ustedes, que van a la Secretaría de la Suprema y preguntan cuáles son los hechos de importancia. Que van a la Secretaría de la Cámara de Diputados y preguntan cuáles son los proyectos de importancia. Y que cubren toda la fuente del Centro de los Héroes. ¿Cómo ustedes no se dieron cuenta que el 28 de diciembre condenaron a un síndico en la Romana a dos años de prisión? ¿Y qué clase de presa son ustedes que no se dan cuenta que ahí se condenó un síndico al lado aquí, a dos años de prisión, el 28 de diciembre? Y que a casi tres meses, ustedes no se han dado cuenta. Y se dan cuenta ahora, cuando lo van a apreciar. ¿Cómo así? Entonces, el PLD, el PLD maniobrando con un equipo dentro de esa Suprema. Y el PRM de afuera. ¿Cómo así, PLD? Lo que pasa es que el PRM no quería a Tony en lo que ha sido la denuncia del PLD de compra de síndico. Ellos en la Romana no lo querían. Porque ellos tienen su candidato allá y no lo querían. Y en esa combinación han sacado una sentencia que condena a un síndico, a él personalmente, por una obra que es de la Romana. O sea, a él lo condenaron, pero no al ayuntamiento. A él lo condenaron, pero no al ayuntamiento. Y cómo si la obra era la Romana, era el ayuntamiento, el ayuntamiento la pagó, tú condenas al síndico para que haga la obra. Él no está condenado por corrupción. ¿Cómo usted puede explicarle, como juez, que un juez de la Suprema me diga a mí, ¿por qué condenó al síndico por una obra que está en entrada a Romana, que se llama el Paseo de los Inmortales, y no condenó al ayuntamiento? Si el ayuntamiento fue quien mandó hace esa obra. Pongamos que se le va la obra, que hay que pagar la obra. ¿Y por qué tú condenas al síndico y no condenas al ayuntamiento a que pague el dinero? Lo peor es que quieren que el síndico saque un dinero de la cuenta del pueblo y pague otra vez la obra. Y él se resistía a todo ello. Y con esa aberración, en una maniobra política, para dar un golpe mortal al partido reformista, que somos la fuerza número uno, a quien hay que ganar la obra humana, que se juntan todos. Y nosotros, con el apoyo del pueblo, le ganamos juntos. Se juntan las fuerzas, el PND, el PRN, y el partido reformista, Tony Adams, Fran Martín, Pedro Botello, y todo el equipo, le ganamos las elecciones. Fácilmente. Este partido, que está diluido aquí en la capital, y en muchas partes del país, en la romana, es la principal fuerza política que hay que respetar. Para que ustedes tengan conocimiento. Y en búsqueda de dar un golpe político a nuestro partido, a nuestra elección política, tratan de quitarle una pata a la mesa. Esto no puede ocurrir. ¿Qué sucede? Se hizo una acción en revisión constitucional de la sentencia. Hay una instancia en suspensión de la ejecución de esa sentencia, hasta tanto el tribunal vea los aspectos constitucionales, que a todas luces la van a anular. Y yo apuesto mi PIN también. Si el constitucional no anula esa aberración. Y el tiempo va a pasar, y ustedes lo van a ver.